Estoy de pie en un cruce, de cuatro caminos es medianoche mi mejor y único traje y mi guitarra dentro de tu escuche Tengo nacido importante, a país que es alto y elegante No sé de un don con la guitarra, a cambio de, ya de mi alma No diré mi alma, no diré la guitarra No moriré en estos campos No moriré en estos campos Como a otros lados No moriré en estos campos Lo que pedí se cumple Yo olvidé el contrato ¡Fírmalo que sangre! Va pasando el tiempo Hace mucho que olvidé mi pacto De la plantación ya ni me acuerdo Y mucho menos de aquel chiquejo Sentí mi alma No moriré en estos campos 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 Empiezo a tocar mis temas, y un pinzazo destroza mis tripas Salgo al suelo envenenado, me tiré a la mujer del dueño Y en ese instante me sonríe el camarero, y me doy cuenta de que es el diablo Vendí mi alma, te pide la guitarra, no moriré en esos campos Como otras caras ¡Suscríbete al canal!